¿Qué es el servicio de Puebla? Hace dos años el tren turístico Puebla-Cholula. Aunque durante la entrega de este proyecto de 1.113 millones de pesos, el 23 de enero de 2017, el exgobernador Rafael Moreno Valle y el expresidente de México Enrique Peña Nieto prometieron que este proyecto sería un atractivo más para visitantes y que generaría derrama económica para el Estado. Casi nada se ha cumplido de ello y el gobierno del Estado ha planeado recientemente cambiar su vocación turística al de transporte masivo. Pero, pese a su nombre, a bordo del tren no hay alguna vista o paisaje digno de admirarse, pues en los primeros kilómetros de su trayecto atraviesa el tráfico de vialidades. Primarias como la Avenida 11 Norte y el Boulevard Norte, luego predominan en el panorama comercios de autopartes de Dudosa. Procedencia de la zona conocida como, la 46 y viviendas particulares, mientras que a medida que avanza hacia San Pedro, Cholula la vista cambia a naves industriales, fábricas, comercios domésticos, patios traseros de decenas de casas y terrenos baldíos, principalmente. Proyectan un tren turístico para el suresteno hay indicio del parque lineal paralelo con andadores, trotapistas y árboles que según... El exmandatario estatal aseguró que construiría con un doble beneficio, ofrecer a los turistas un mejor paisaje y brindar un... ...espacio de recreación para quienes viven en los municipios de Cuautlanchingo y Puebla. Lejos de eso, los pasajeros del tren turístico Puebla-Cholula pueden observar bardas con grafiti y luminarias que, en lugar de alumbrar el trayecto, se encuentran vandalizadas. Además, el servicio es caro, igual para los usuarios locales que para turistas, pues los primeros deben pagar 13 pesos por viaje, que es más del doble de la tarifa del servicio de transporte colectivo tradicional entre los mismos municipios que... ...es de 6 pesos, mientras que los segundos deben pagar mucho más 30 pesos para abordarlo como paseo recreativo. Quizá, por esta razón, aunque el tren turístico Puebla-Cholula cuenta con una capacidad de 78 pasajeros cómodamente sentados, son escasos los... ...que lo abordan, según constató el Sol del Puebla, 7 en la corrida que parte de Puebla hacia Cholula. Las 8 y 30 de la mañana, horas y 12 en el viaje de regreso que sale a las 12 y 20 del mediodía horas, aunque a decir de... ...una de las trabajadoras, los trayectos programados por la tarde son más concurridos y los de los fines de semana... ...llenan el cupo del vagón. De acuerdo con la información presumida durante su inauguración el tren puede transportar a los 184... ...pasajeros en cada una de sus tres corridas diarias, de lunes a viernes, y cuatro de los fines de semana. Pero según el primer informe de resultados del gobernador Antonio Gali Fallaz presentado en enero de 2018, a lo largo... ...de 2017 el tren turístico Puebla-Cholula tuvo un total de 94.530 usuarios, que equivale a un promedio diario. En todos sus viajes, de 283 personas, y que representa apenas el 30% de su capacidad, de 318... ...1.080 pasajeros en las 1.120 corridas de su primer año de operación. Sociedad Tren Turístico de Puebla-Cholula-Choca. Contraautomóvil también es preciso decir que el tren turístico Puebla-Cholula no opera tal y como se proyectó, pues no. Hace las paradas establecidas en Momoxpan, Junta Auxiliar de San Pedro-Cholula, ni en el mercado y da algo... ...las cuales fueron... ...construidas y, aunque están aparentemente concluidas, se encuentran cerradas. Incluso, hay que decir que el exgobernador Rafael Moreno Valle habló... ...en su momento de una tercera estación intermedia, aunque ésta nunca fue identificada ni construida. ...si es subutilizado en agosto pasado. Roberto Rivero Treguarza, titular hasta la fecha de Carreteras de Cuota Puebla-CCP, el organismo responsable del tren turístico Puebla-Cholula. ...admitió en entrevista con el Sol de Puebla que es subutilizado, pues de los 300.000 pasajeros que estimaron que... ...transportaría, sólo operaba con 100.000, es decir, una tercera parte. ...consideró que la nula operación de las paradas intermedias... ...y el servicio de sólo tres corridas diarias son las razones por las que contaban con menos usuarios de los... ...proyectados. ¡Gracias!